Microsoft ha anunciado que sumará el servicio de juegos en la nube a Xbox Game Pass el próximo día 15 de septiembre en 22 países de Norteamérica, Europa y Corea del Sur. Entre esos 22 países se encuentra Italia, Países Bajos, Portugal y para suerte de todos nosotros también se encuentra España. Desde Microsoft han confirmado que tienen intención de sumar más países adicionales a lo largo del tiempo, por lo que si tu país no está en la lista, sé paciente, que todo llegará. Microsoft ofrecerá más de 100 títulos de Xbox Game Pass en el lanzamiento de su servicio en la nube, haciéndolos jugables en dispositivos Android a través de una aplicación capaz de transferir logros, datos de guardado, progresión y todos los demás datos de jugadores de las cuentas existentes. Cabe recordar que dicho servicio de juegos en la nube se agregará sin coste adicional a Xbox Game Pass, que en la actualidad tiene un coste de 14,99€ al mes, o tan solo un euro en el caso de que se trate el primer mes como miembro del servicio de suscripción. Además de esto, Microsoft ha revelado una asociación con Samsung, Ryzer, Power A, 8bit 2 y Nikon para ofrecer una gran experiencia de juego en la nube, ofreciendo en el futuro una serie de accesorios para la experiencia móvil, incluidos mandos especializados. Si os interesa saber la lista de juegos confirmados del lanzamiento del servicio en la nube, echar un vistazo a nuestra web, los dejamos aquí abajo en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!